La Inspección General de Sanidad ha hecho entrega de las medallas y distinciones al mérito militar que condecora a los miembros del Ejército y la Guardia Civil, así como a civiles, en recompensa por actividades meritorias relacionadas con la defensa. Ha sido con motivo de la festividad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona de la sanidad militar. En esta ocasión, un total de siete enfermeros han recibido la cruz al mérito militar. Un acto celebrado en el Hospital Central de la Defensa Gómezulla de Madrid, a que también asistió el Consejo General de Enfermería. Para nosotros es un día muy importante porque celebramos el compromiso de nuestros compañeros enfermeros militares y también de todo el personal civil que trabaja para la enfermería militar. En total, se hizo entrega de 82 reconocimientos, al acumular los de 2020 y 2021, cuyos actos no pudieron celebrarse por la pandemia. Gracias. Gracias.